¿Qué es la beca? Siento que ahora ha llegado el momento de conducir mi propio camino. Era un tema que tenía aparcado y ahora esta beca me da el impulso que necesitaba para ponerme en marcha. Mi situación actual es de desempleo de larga duración y necesitaba la beca para poder obtener dicho carné, ya que mi situación económica y familiar no me permite afrontar los gastos que supone sacarme el carné de conducir. La concesión de dicha beca supone para mí una gran ayuda en mi búsqueda de empleo, ya que el disponer de carné de conducir es para mí un valor añadido, porque en algunos puestos de trabajo te lo exigen para poder acceder a ellos o también para conciliar mi vida familiar con la profesional. Soy beneficiaria de la beca Renault, no me lo puedo creer, estoy contentísima. Uno de mis deseos y mis sueños era tener el carné de conducir, nunca pensé que podría llegar a tenerlo y gracias a la lanzadera y a la beca Renault lo puedo tener. Por todo ello, quiero agradecer encadecedamente a la Fundación Renault esta beca, ya que supondrá una gran oportunidad para mi futuro profesional. Gracias, gracias, gracias.